¡Escándalo! Estoy aquí el 4 de julio, yo hice un live en Facebook, ok mi gente, para que vieran los fireworks, pero quería una opinión, una opinión bien rápido, porque estoy aquí afuera limpiando, ¿sabes? echando agua, a mí me encanta echar agua, me encanta echar agua, mira, 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 wikiti, 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 vele, y, eh, mi gente, chúpate esta, es lo que monto la otra, pero vengo con una opinión, y en lo que ustedes ven los fireworks, yo les voy a decir algo, porque hay que ser realistas, o sea, ahora Anuel no vale nada, y dicen que Anuel y que, pues como te cash y le da dinero, cash, que Anuel no le daba dinero a Yailin, primero que él sabía que Yailin era joven, y segundo que, ¿qué pasó con la casa? él le compró su casa, o sea, no, todo no es, no tiene que ser cash, porque no le haya dado cash, la gente, nadie sabe lo que Anuel le dio a Yailin, y le dio mucho más que eso, porque le dio una fama, que logró llegar, o, o, o Tecachi llegó, logró llegar a donde ella, y Tecachi le está regalando dinero, por la guerra que tiene con Anuel, o que se yo, si se enamoró, no se sabe, eh, pero si no hubiera sido por eso, pues creo que no hubiera habido, eh, o sea, hay que, hay que, la gente, yo no sé, a veces que la gente es tan ignorante, y yo me pongo a pensar y digo, wow, lo que hace el dinero, tú sabes, él, él quizá, eh, y, sí, él se llevó unas cosas, claro que sí, pero, él dejó lo necesario, que era para su hija, es por segura, por esa casa, sabes, él tuvo que ver con la casa, la fama que ella tiene, todo ese dinero que le está entrando a ella, eh, todo, ahora tiene la suerte, de que Tecachi le está dando dinero, claro, porque él, él tiene algo que probar, él está tratando de probar algo, eh, este, y como él quiere probar algo, pero yo sé que Yailin, eh, eh, por eso es que Yailin tampoco no es tan sangana, pero, eh, yo, yo estoy segura, eh, Yailin está aprovechando lo que le están dando, que sé yo, pero, este, sabes, hay que ser agradecido en la vida, y, está bien, Anuel hizo, está bien, Anuel, yo no estoy defendiendo a Anuel de lo que hizo, de la sinvergüenza que hizo, y escuchen bien, mi gente, lo que estoy diciendo es que uno no puede ser malagradecido tampoco, y la gente ahora, tú sabes, es triste que hay canales que enseguida dicen, oh, tú sabes, Anuel no le dio cash, es que Anuel no le tenía que dar cash, esa era de la esposa, y a refinadas cuentas, sabrá Dios cuál era el, y con todo el cash, ella amaba a Anuel, más que quizás, ella se enamoró de Anuel, y, este, y gracias a la fama, ella tiene fama, ella está haciendo dinero, porque ella era la más viral, pero no, no al, al, al punto que está ahora, o sea, ahora está, ella la ve donde quiera internacional, mi gente, no vamos, no seamos tan malagradecidos, la gente es malagradecida, si, ella, él, la hizo sufrir, y, 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 tú sabes, y qué sé yo, pero, esto es solamente, ustedes saben que yo hablo real, yo digo las cosas, pon pan vino vino, y el que no le guste, que no se lo coma, chúpate esta en lo que mando la otra, miren mi gente, miren mi gente, tú sabes, ahora Anuel no vale nada, claro, porque te casi les gusta dar cash, que, qué cosa, mira, mira, mira mi gente, wikiki, émate, chúpate esta, chúpate esta, mira pues eso, nos petando como es como hacen en Puerto Rico como le dicen a las a las cuerdas en Puerto Rico le hacen tú sabes, así mismo así mismo, ustedes saben, el que sabe, sabe que sabe, sabe chúpate esta, ya mismo, mira, aquí se pasa uno mira, yo no tengo ni que salir aquí está el show, si ustedes van a mi Facebook, van a ver el show completo aquí no tiene, yo no tengo que pero vamos a ser realistas o sea, no vamos a ser malagradecidos no se sabe qué fue lo que pasó, para mí que como yo dije anteriormente para mí que lo de Fogón, eso fue la decisión final de Anuel Mami Kim lo dijo ella perdió a su esposo y no te creas que él no, quizás no ha sufrido él quizás también, y él por despecho nunca ha olvidado a Carol, eso es cierto nunca va a olvidar a Carol porque lo que Carol y él tuvieron fue muy especial pero mira, jueguete, jueguete tú puedes amar una persona y amar otra distinta o sea, tú puedes tener cariño por una persona amar otra persona distinto chúpate chúpate esta lo que mundo la otra mira para allá mira mi gente, mira mi gente esto es, ya tú sabes esto es un show que siempre hay todos los años allá abajo ahorita estaba ahí para tratando de esto y me estaban mirando porque yo estoy yo estoy limpiando acá afuera estoy en pantalones cortos y por poco chocan qué escándalo y yo dije ay no y cogime tú que meter para adentro mira, mira, mira como le gustó como le gustó mi gente no vamos a ser tan mal agradecidos en la vida tú sabes está bien a Noel la hizo sufrir a Noel no debió hacer eso como lo hizo eso todo yo lo sé tú sabes yo no voy a defender una cosa pero tampoco no se puede ser mal agradecido en la vida y ella a lo mejor con todo ese dinero pero a lo mejor no tú la dejas a ella que ella está como yo le dije en el video anterior ella está sustituyendo el dolor que ella tiene pues este gozando en Disneylandia qué sé yo qué haciendo yo no sé qué también es un peligro lo que ella está haciendo todavía ella y creo que se está dejando llevar mucho por la por la gente este y pues por por hacer tanto photoshop entonces tuvo que meterse a cirugía otra vez esa niña lo que tiene son mira acabando de cumplir 21 años tanta cirugía eso le va a hacer daño después mi gente yo espero que tú sabes no sé que un doctor le diga mira ya no puedes hacer más cirugía que no se vaya a poner a parir otro muchacho para que después tenga que mira mi gente mira juíguete 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 donde están donde están los petardos donde están los petardos así que mi gente este hay que ser un consejo hay que ser agradecido creo que a Noel le dijo mira al final de cuentas eres la madre de mi hija te deseo felicidades él está haciéndolo muy bien yo no confío en eso tampoco pero bueno él lo está haciendo bien se nota que él está tratando tratando de cambiar quizás con su manera de ser porque en realidad él no la quería pero es la madre de su hija y me alegro que él haya dicho tú sabes la haya felicitado él está tratando de buscar la paz miren para allá miren para allá mi gente miren para allá ahí está ahí está el show el show mira aquí hay show de gratis mira miren para allá miren mi gente chequen 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 por aquí también se ponen a explotar por aquí espérense uy aprovechan y se dan tiros también es un buen tiro así que miren 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 estoy tratando de agarrarlo miren 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 esto es olvídate esto va a estar hasta las 12 de la noche flotando petardos miren 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 chocan y todo bocachos a lo mejor están Para que tú veas, esto aquí es un peligro La gente En los 4 de julio Por eso yo me quedo en mi casita Yo no salgo Porque uno se busca Se puede buscar problemas Mira, mira mi gente, mira Eso es un show que hacen allá atrás Mira, ahí está Mira, mira cómo viene a las millas A las millas, para que ustedes vean Y esto no es una avenida Están, se ponen, corren Esto se supone que lo más sean 20 millas Espérense mi gente, voy a ver Ay, mira, mira, mira Mira, mira, qué lindo Bueno mi gente, y viendo todo esto A la misma vez voy a ir hablando Aparentemente pues Anuel La felicitó por su cumpleaños Creo que es lo que está Lo que yo, mi opinión, mi opinión Es que lo que está buscando es la paz Porque esa es la madre de su hija Y él quiere ver a su niña Cataleya Y creo que él está tratando de buscar la paz Él no le importa si está con Tecachi o no Yo creo que, y él porque él sabe lo que viene Pero, creo que está haciendo bien al tratar de hacer las paces con la madre de su hija Porque ya la gente va a empezar Ah, que lo está buscando Que está enamorado No, esa es la madre de su hija Y él tiene que hacer las paces Para poder ver a su hija Eso es algo normal Eso es la realidad Y pisando la tierra Hay que ver la realidad La realidad es que él tiene que buscar la paz con la madre de su hija Porque Cataleya necesita a los dos padres Por lo menos que Que ellos co-parents Tú sabes, esto Que no se vean O sea, que no estén discutiendo delante de la niña Eso no es bueno Y además, ella necesita Esa niña Yo por lo que veo es que necesita a su padre Porque ella quien la está criando es la abuela Yo no he visto a Yailin Yailin se pasa aquí, allá, en el otro lado Y yo no la he visto compartiendo mucho con esta niña Pero no es mi problema tampoco Porque refinadas cuentas Es su hijo y cada cual Cría a sus hijos a su manera Pero yo siento que La niña necesita a su papá Este En estos momentos Y Anuel está un poco tranquilo Yo lo veo más tranquilo Creo que más familiar Y hay que dársela O sea, al que le toca Él no hizo las cosas bien Pero el coraje después se va La gente discute Los matrimonios Ellos pelean Y después ¿Qué pasa? Que después Este Viene la paz Y se hablan Y el coraje se baja Y todo el mundo pues feliz Y entonces pueden criar a los hijos Mira Mi gente Épate 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 Chúpate Ésta El 4 de julio Happy 4th of July To everyone Que le vaya Tú sabes Felicidades a todo el mundo En el 4 de julio Hay que celebrar la independencia Este Por aquí están metidos Mira Espera Épate Épate Es que estoy tratando De cogerlos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Y las luces Las luces Miren 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 los policías Uy Kiti Así pique Esto está lleno De policías Ellos están Ya tú sabes Están alzados Los policías Les enseñé un poquito Si quieren ver más Del show Vayan a A Facebook Ok Que ahí yo puse más Ay Chúpate Ésta es lo que Mundo los otros Y no me he ido Mi gente No me he ido Lo que pasa es que Estaba bien ocupadita Ok Ustedes saben que Yo siempre vengo Y Y Jessica Un saludo A Jessica Este Un saludo a Marta Eh ¿Quién más? Después yo voy Es que Es que Casi siempre hago Videos Y no estoy en casa Estoy en otro lado Ha 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 Gracias.